¡Suscríbete! Debemos encontrar el cuarzo fásico, pero no creo que haya resistido esto. Tiene algunos golpes. Tenemos que buscar otro camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que el blizzón acumuló energía de las fallas dimensionales. ¿Otra dimensión? ¿Esta es tu blizzard? No, pero aquí hay cuarzos fásicos intactos. Deberíamos buscar a los mineros. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue eso? ¡Actividad sísmica! ¡Tal vez causada por el derrumbe de barreras en tres dimensiones! ¡Tenía que dijeras eso! ¡Tenía que dijeras eso! ¡Apendencia de daño en complero! ¡Cierre de seguridad! Debemos llegar al otro lado de esa ventana para desactivar el cierre. ¿Otra cosa dimensional? Sí. La inestabilidad aumenta. Quizá por eso interrumpieron las actividades. ¡Ay, qué pena! ¡Ya tienes esa! ¡Hasta luego! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡No me castigaste lo suficiente! ¡Universo estúpido! ¡Ni trabajo! ¡Ni cuarzo básico! ¡Ni planeta! ¿Qué más quieres, eh? ¿Mi mente? ¡Ok! ¡Tómanla! Sí, sirve de algo. Descubrí que hay otra dimensión en la que Blizzard sigue intacto, así que... ¿Intacto? ¿Cómo puedes? ¡Claro! ¡Es mi sol! ¡Y aún no han destruido el planeta! ¿Quién era esa? ¿Sabes de qué estaba hablando? Debe ser una sobreviviente de... Lo que haya pasado aquí... Ok. Necesitamos otro cristal de blisón. Ok. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Listo! Cierre interrumpido. Gracias, y tengan un obediente y brindante que reemplazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viejo! ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Qué importa?! ¡Atrapa a la Lombax! ¡Ah! ¡Más matones a montones! ¡Su mejor división! ¡Los matones bravucones! ¡En serio! ¡Con refuerzos viejos! ¿Ya acabas de darse cuenta? ¡Vienen más! ¡Estos chicos nunca viajan sin sus Everman! ¡La verdad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una! ¡Ah! ¡Suscríbete! Los pantones drabucones sean buenos, pero nosotros somos mejores. Por favor, mantengan las manos y pies adentro del vehículo. Y eviten la lava mortífera a su alrededor. Gracias. Y que tengan un gigante día en plaza. Gracias por la ayuda, tuercas. No estoy acostumbrada. ¿Cómo podemos extraer cuarzo fácico? Quizás el taladro gigante. Busquemos a alguien que sepa dónde está. ¡Ah! ¡Es la central minera! Tal vez alguien pueda llevarnos al taladro. El puesto de exploración de la jefa de ingeniería debe estar cerca. Estás lleno de datos curiosos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el minero promedio pasa un 72% de su vida bajo tierra. ¿Guau, en serio? No, es solo un poco de trivia para que no te aburras. Estos individuos parecen tan confundidos como nosotros. Terremotos, clausuras, fallas interdimensionales. No los culpo, pero necesitamos ese taladro. Y pausa. ¡Tómate su tiempo, cielito! Debemos darnos tristar. Lo que le haya pasado a Blizzard en mi dimensión ahora podría pasar aquí. Cada segundo que pasa. Gracias. Creo que estamos cerca del puesto de exploración. Las decoraciones aquí son un poco más coloridas que en mi dimensión. ¡Tuercas! ¡Concéntrate! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Gracias! ¡El daño dimensional parece estar empeorando! ¡Tiene su encanto! ¡De forma letal y aterradora! ¡Ahí! ¡Esa debe ser la jefa de ingeniería! ¡Hola! ¿Oyes eso? ¿No? Voces. Hacía mucho que no las oía. Pero donde hay púrpura, siempre están. Primero los temblores y el blisón. Ahora esto. No oigo nada. Excepto a alguien que quiere saber si excavarás cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. ¿Quién sabe? Toda la obra podría estar maldita. Por eso envié a mis cientibots a escanearlo, púrpura. ¿Y? Debo recogerlos. Cuando sepa que es seguro. ¿Por qué esperar? Buscaré a los robots y los traeré sanos y salvos. Estos robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Quizás es de la persona que encontramos. Con suerte podrán ayudarnos a averiguar qué pasó ahí para impedir que pase aquí. Vamos. Probando comunicación, los robots debían seguir los caminos marcados por estacas de exploración. Seguramente están atentos a las fallas. El tamaño y la frecuencia de los temblores aumenta. ¿Era demasiado pedir que encontráramos cuarzo fásico sin tener que esquivar terremotos y lava? ¡Ahí! ¡Uno de mis robots está ahí! ¡Este! ¡Oh, la dulce voz! Saludos. ¡Estamos en el peor de los peligros! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, por favor! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, no! ¡Vamos, rápido! ¡El pelo quemado huele horrible! ¡Elizón! ¡Ataca! ¡Ataca ahora! ¡Ataca ahora! ¡Ataca ahora! ¡Eh, saludo! ¡Estamos en el peor de los peligros! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, por favor! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Una colección reciente Debo hacer tiro de sobrepeso ¡Muy peligroso! Eso describe casi cualquier cosa de este planeta Así es, deberíamos tener cuidado Sobrecalentando No puedo sudar Debo huir La llamaré para que vuelva conmigo Veo que interceptó un archivo de audio Empezaré a limpiarlo Hay un viejo laboratorio de investigación más adelante Conozco a Jim Irá ahí primero ¿Jim? Ah, claro, otro robot Allá vamos ¡Ataque, si filoso! Ojalá no ¡Cal到 la respiración! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Detrás del libro protector! ¡Eso estuvo cerca! ¿Va mejor amiga? Ah, no. Deberías volver con la jefa de ingeniería. Solicito de amistad, rechazada. Sonidos de tristeza. Regresando con jefa de ingeniería. ¡Aww! ¡Deja de quejarte, Jim! Esperemos que haya interceptado mensajes interdimensionales y no se haya distraído buscando amigos. Identificación, entidad hostil. ¡Hola! ¿Eres mi nuevo mejor amigo? ¿Qué? ¡P이ren, escuchen! ¡Está dañado! ¡Gracias! 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 Tal vez se refiere a los protocolos de seguridad. La cinta roja me resulta asfixiante. ¡Gracias! I Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Oh! 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 No se detectan formas de vida nativas. Muros de seguridad desarmados. Gracias. Y tengan un brillante día en Blizzard. Ok. Un leve contratiempo. Va a llevar más tiempo de codificar este mensaje. Pero pueden usar el taladro. ¿Quién los llevará? Hola. ¿Eres mi nueva mejor amiga? Sí, sí. Sonidos felices. Te llevaré. ¡Wow! ¡Eso no puede ser bueno! Bueno, esa anomalía dimensional es idéntica a la que vimos en Sargazo. Bueno, significa que puedes encargarte. Como tu mejor amigo, debo advertirte que la integridad dimensional puede haber afectado el taladro. ¿Eso qué significa? Tu mejor amigo. No quiero preocuparte, así que no entraré en detalles. En cambio, música espontánea. No puedo autorizar el uso del taladro hasta que el tubo esté destapado. Deberíamos ir a un karaoke después. ¿Te gusta el karaoke? Mejor amiga. Si tú lo odias, yo también. ¡Clank! ¡Acabo de ver a Ratchet! ¡En Zavali! ¿En serio? ¿Cómo está? ¡Bien! Más flaco de lo que creí, pero con el heroísmo intacto. En fin, tus posibilidades esperan que las guíes hacia la meta terminan. Mis posibilidades no pueden pasar con tanto viento. ¿Hay alguna forma de darles un poco de peso? ¡Bien! Ah, es una esfera pesada. Todo lo que toca se vuelve más pesado. Ahora que lo digo en voz alta, es un poco obvio, ¿no? ¿Y qué hay en ese libro que tienes? Ah, la colección de conocimiento más actualizada del universo. Catalogada por mi padre. ¿Y quién es él? Tal vez lo conozcas como el Fontanero. ¿Él es tu padre? ¿Qué hace ahora? Está de vacaciones. Por primera vez en su vida. Así que me dejó a cargo, pero es difícil ocupar su lugar. Incluso si el universo no estuviera en peligro. ¿Y cómo obtuviste el título de profeta? En realidad, yo no lo elegí. Así me bautizaron los monjes de Zabali después de que los ayudé a descifrar una parte de sus archivos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, lo que hice fue señalar cosas y decir, ese libro es una guía telefónica. Eso es un diente de Kerchu. Eso es un poema de amor terraclón. ¡Iristo! 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 ¡Gracias! ¡Tengo que registrar esto porque fue increíble, Clank! ¡Ahora solo quedan dos más! ¿Cómo va todo con Rivet? Bastante bien. Me hackeó el cerebro y vio mis recuerdos. ¿Eso hacen los jóvenes de hoy? ¡Qué viejo estoy! ¡Qué interesante! A pesar de ser contrapartes dimensionales, Ratchet y Rivet son muy diferentes. Ratchet no desconfiaba para nada de los robots cuando me conoció, pero Rivet sí. Es posible que tu dimensión sea la excepción y que en las otras dimensiones el resto de los Ratchets también odien a los robots. ¡Esto va a levantarme el ánimo! Espero no estar interrumpiendo, pero creo que todavía faltan esperas. Todo lo que sube tiene que bajar. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Si me permites opinar, quizás sería beneficioso explorar el área en busca de más esferas ¡Gracias! No soy infalible, pero creo que puede haber más esferas cerca Tus posibilidades son una representación visual de mi mente intentando comprender la dimensionalidad Y cuanto más las ayude a encontrar el camino, más comprenderé y podré reparar todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias a ti. ¡Restaurado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pronto lo vamos a ver. Así impediremos que pasen esta dimensión. ¡No hay a dónde ir. No hay a dónde ir. ¡No 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 hay a dónde ir. principal. ¡Wow! Siempre tuve el sueño de operar un taladro cien veces más grande que yo. ¿En serio? Eso es muy específico. Las metas específicas son alcanzables. ¡Lumax! ¡Robot! ¡Buenas noticias! ¡Decodifique el mensaje del más allá! ¡Escuchen! ¡Por fin! ¡Buena recepción! ¡Escuchen! ¡No usen el taladro! ¡Las fallas lo dañaron y el taladro destruyó nuestro Blizzard! ¿Qué? ¡Pero si acabamos de encenderlo! ¡Ay, no! ¡Cúbranse! ¡Se ha reactivado! ¿Ves un apagado remoto? ¡No puede ser! ¡Cuántas palabras! ¡Estúpido! Creí que amabas la maquinaria gigante. ¡A pie de opinión! ¡No! ¡¿Por qué no contraté el servicio ¡Qué más rápido! ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Debemos volver a la ultradimensión rápido! ¡Ah! 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 Malas noticias, amigos. No puedo apagar el taladro. Olvidé actualizar herramientas 4.331. Prepárense para esta dulce muerte y tengan un brillante día ampliado. No vamos a morir. Ni en ese día brillante ni en ningún otro. ¿Cuál es su plan? ¡Esa nave de carga! ¡Es grande y pesada! ¡Y está llena de combustible! ¡Es casi tan peligrosa como una bomba! ¡Oh! ¡La estrellamos contra el taladro para sacarlo de posición y evitar que el planeta se destruya! Normalmente diría que es contra el protocolo, pero vivimos en un mundo prepos apocalíptico, ¡así que adelante! ¡Entonces prepárense para mi banco! ¡Hola! Soy tu mejor amigo, Jim. ¡No mueras por favor! Borré mis archivos de sonidos tristes en cuanto nos volvimos amigos. ¡Ahora no, Jim! Ojalá tuviera un sonido triste para reproducir. ¡Ahora no, Jim! ¡Esta. 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 ¡Ay! ¡No! Bueno, tal vez no sea tan malo como... Sé que va a sonar muy extraño, pero... Los morts siempre me contaban leyendas de alguien de Torren 4 llamado... El Reparador. Si está roto, el reparador lo repara. Entonces, vayamos a ver si las leyendas son ciertas. ¡No puedo creer que salvamos Blizzard! ¿Qué tal si reparamos este cuarzo fásico y salvamos el universo? Bueno, tuercas, vamos a buscar al Reparador. Si tienes razón y el Reparador puede arreglar el cuarzo fásico, habremos logrado lo imposible. Los morts siempre lo mencionaban con cariño. Y créeme, no saben mentir. ¿Oyen eso? Soy yo, destruyendo mentiras. ¡Sucias mentiras asquerosas! Ellos dicen que... ¡Esta dimensión es inestable! ¡Nos está chupando un vacío amorfo! ¡Ah! ¡Falso! Y si no están de acuerdo, tiran sus ojos al basural más cercano, porque claramente no funcionan. Y lo que importa, esos vándalos lombax no han escapado. ¿Cómo podrían escapar... ¡Bah! Si todavía no los capturé, ¿eh? ¡Imbéciles! ¿Qué? ¿Quieren la verdad? Mi recompensa por los lombax ahora es de 27 riquillones de nefari dólares. Miren ese dinero. ¡Tan real! ¡Para nada inventado! Y puede ser todo suyo cuando atrapen a esos estúpidos lombax. Parece que el Dr. Nefarius hará lo que sea para atraparnos. Sigamos adelante. Al menos esta misión va a ser más simple. ¡Ja! No sé en tu dimensión, pero aquí las cosas nunca salen de acuerdo al plan. La improvisación es una habilidad que se aprende rápido. Yo también tengo talento para la improvisación. Bueno, espero verte pronto en acción. Reparemos el cuarzo básico. Espero que el reparador sea tan bueno como dicen los morts. Sí. Yo espero lo mismo. Parece que el puente... ...no está en servicio. Debe haber sido un ataque. Estos lugares tienen que defenderse solos de los bandidos. O piratas. Disculpen. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrar al reparador? Supongo que son precavidos. ¿Turistas nuevos? ¡Bienvenidos a la joya de nuestra galaxia! Siéntanse como en casa. ¿Sabían que Molonov significa paraíso en chatarrino? ¿El reparador está en este planeta? Por supuesto que sí. Gran tipo. El mejor. Y soltero. Si alguno está interesado. Nos dijeron que puede reparar cuarzo básico. Cuarzo básico, cuarzo pálido, cualquier cuarzo. Lo que sea. Pero... Los piratas nos estaban dando problemas. Así que le pedimos ayuda porque, bueno, es un tipo grandote. Pero después de unos días de aniquilarlo, se rompió. Tal vez podamos repararlo. Ustedes parecen capaces de solucionarlo en un minuto de Molonov. Pero los piratas destruyeron el camino para llegar a él. Necesitan un catapultador. Ah, y vi uno en los tanques de fundición de más adelante. ¡Qué suerte! ¡Gracias!